El presidente uruguayo, José Mujica, ha llegado a Washington en una visita oficial en la que hablará con el presidente estadounidense, Barack Obama, e intentará explicarle los errores muy gruesos que el mundo rico comete. La visita, donde el mandatario uruguayo tendrá su primer encuentro formal con Barack Obama, comenzará el lunes, informa el rotativo Infobae. La Casa Blanca ya adelantó que Obama apoyaría a Mujica en su postura en cuestión de derechos humanos e inclusión social. Mujica, en su vez, anunció que explicaría los gruesos errores que el mundo rico comete con los países pobres, reporta el medio. El tema central del encuentro será la aceptación del líder uruguayo de recibir hasta seis prisioneros de Guantánamo, la cárcel estadounidense ubicada en la homónima Bahía Cubana y conocida tristemente por las múltiples violaciones de los derechos humanos. Nadie puede hacerse el distraído para terminar con esa vergüenza de la humanidad, manifestó Mujica. Las posturas de los presidentes en esta cuestión difieren en un punto, Obama quiere garantías de que no abandonarán Uruguay, mientras que para Mujica serán hombres libres y sus movimientos no se controlarán. Entre otros temas figura la demanda de la tabacalera Philip Morris, impuesta contra Uruguay por sus medidas antitabaco, y la posibilidad de abrir un diálogo entre Estados Unidos y el Mercosur, lo que permitiría al país sudamericano mejorar su relación con Estados Unidos sin abandonar el bloque de comercio subregional.